Antes de comenzar con este pequeño vlog Quería decirles que este video trata sobre Un lugar donde hay vapores O sea, agua hirviendo, literalmente Y yo grabé Onde está una poza donde supuestamente Hacen curaciones porque esa agua es súper caliente Y yo me metí ahí y... ¡Fuu! Esa cosa está hirviendo, así que Espero que disfruten este vlog, que la pasan en grande Que hayan pasado lindas vacaciones Y no los aburro más, como decíamos con el video Siento que no pude haber grabado Cuando estaba en mi casa para hacer el intro Pero estoy grabando ahorita, así que nada ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Qué rico! Es que hasta la que a mí me cayó salió tan caliente ¡Salió tan caliente! Dicen que esto es efectivo si se desentrepece pero yo ya no me vuelvo a meter esa cosa está muy caliente y se me achicharraron hasta los pelos de la... no tampoco pero sí está bastante caliente está aproximadamente en unos 65 grados celsius o 60 porque... ya dentro del agua no se siente nada a la hora de salir por el viento helado y más que ha salido caliente ¡Sí quema! ¡Quema rico! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!